No me platicas más lo que debió pasar Antes de conocerlo sé que has tenido Horas felices aún sin estar conmigo Quiero ya saber qué pudo suceder En todos esos años que tú has vivido Con otras gentes le gusta mi cariño Te quiero tanto que me encendré Antes de conocerlo sé Y me figuro que cuore son Es que yo me voy No me entranquilo No me entranquilo No me entranquilo